Rubén, bienvenido a Informadísimas. Andrea y Cecilia, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Bueno, contanos cómo es el estado de situación con este reclamo que vienen llevando adelante ya hace unos días, y sí, bueno, ya que comenzó en lo que es la Guardia, se han sumado de otro sector. Sí, en realidad seguimos esperando la respuesta del Ejecutivo, que nos digan que sí o que no. El silencio administrativo, bueno, nos hace entender que están en negativa a acceder a lo que solicitamos. ¿Por qué no recordar, Rubén, qué es lo que solicitaron para aquella gente que no lo sabe? En realidad desde la Guardia nosotros estamos solicitando la reducción horaria, pero esto se está haciendo hace varios días, ¿verdad? Desde que comenzamos con la pandemia el trabajo se intensificó, volvimos a reclararlo y bueno, por cuestiones administrativas pudimos reunir y bueno, ahora realmente estamos bastante exigidos con el tema del trabajo y nada. Ustedes están solicitando que de 8 se pase a 6 horas. Exactamente, tener un régimen reducido de horas laborales, como tienen otros servicios y como corresponde dentro del marco de la ley que hoy por hoy nos toca. Porque somos un servicio insalubre, no lo digo yo, lo dice el marco legal donde se encuentra dentro de la Guardia de Emergencias o cualquier servicio similar. Digamos, ese es el argumento que ustedes esgrimen, que a ser insalubre tienen que tener esta reducción horaria, ¿estaría allí el aval de lo que ustedes solicitan? Exactamente, no solamente eso, sino que comprendemos que tanto el Ejecutivo como el Presidente, todos intentan colaborar con nosotros, que no dudo de la buena fe de ellos que quieren intentar llegar a un acuerdo. Pero mientras pasa el tiempo nosotros seguimos estando exigidos, intentamos brindar el mejor servicio que podemos con la gente que tenemos y con el cansancio que estamos sumando todos los días. Ahora Rubén, en esta solicitud de reducción horaria, como bien nos decís por el cansancio, con el personal que tienen, ¿alcanzan a cubrir todos los horarios trabajando 6 horas? ¿Alcanzarían a cumplir o tendrían que tomar nuevo personal? En el momento que nosotros presentamos la solicitud, se incluyeron dos oportunidades, dos cronogramas distintos, donde si bien se necesitaba un aumento del personal, era ínfimo y que era súper escuoto, como para poder empezar a relajar al personal, porque nosotros creemos que la situación económica es difícil y la comprendemos más que nadie porque a nosotros también nos afecta. Pero la realidad es que nosotros ya no podemos seguir trabajando así. Rubén, la pregunta puede ser incómoda, pero a ver, si ustedes lograran por esas dos horas que interpretan, bueno, hoy estarían de más, o si no logran la reducción horaria y en lugar de eso les dieran económicamente algún plus, ¿ustedes trabajarían las ocho horas? ¿Podrían llevarlo adelante a esa tarea? En realidad nunca jamás hablamos de dinero nosotros, con mi competencia, con el Ejecutivo. Nosotros hablamos de las horas que son muchas para la tarea que nos está correspondiendo hoy por hoy. No se trata de dinero, en este aspecto no es por dinero. Bien, lo preguntamos que muchas veces inician con un espíritu, los reclamos y después con un plus salarial pueden llegar a un buen fin. ¿Con quiénes dialogan ustedes? ¿Quiénes son los interlocutores? Y sí, sí, lo hacen también desde el sector a través del sindicato. En este momento las comunicaciones del sindicato están un poco interrumpidas, no se han acercado, porque ellos intentan reclamar por todo el sistema de salud. Perdón, no te pude entender la última parte. El sindicato está pidiendo por todo el sistema, y ustedes específicamente los enfermeros de guardia. A ver Rubén, que estamos perdiendo la comunicación, a ver si te podemos escuchar nuevamente. Se cortó. Vamos a tratar de justificar, claro, porque, a ver, alcancé a escuchar esto y por lo que he hablado, digamos, el sindicato pretende para todo el personal, incluidos los administrativos. Nos falta saber qué es lo que queríamos que nos contestara Rubén, es justamente, bueno, si ellos se están pidiendo solo como enfermeros, si están incluidos también los médicos, y si incluyen ellos al personal administrativo. Porque, bueno, es como que entendí eso, que el sindicato bregaba por todos, por todo el personal de salud. Claro, por todo el sector. El sindicato, por ahí probablemente lo haga por el sector de enfermería en general, que no solamente se suscribe a lo que es guardia. Pero a ver, Rubén, nos quedamos en ese último punto. Contanos cuál es esta diferencia en lo que solicitan ustedes y el sindicato específicamente. Nosotros no queremos beneficiar el trabajo de nadie. Consideramos que todo el sistema de integrado, que es algo evidente, no es algo más novedoso lo que se va a decir. Estamos todos muy exigidos, pero la... Imaginá una casa donde hay muchas habitaciones y todas las habitaciones están ocupadas, cada habitación es un servicio, pero la puerta siempre la misma somos nosotros. Y además a la tarea del COVID es algo que se suma a una tarea que nosotros ya teníamos, que nosotros tenemos cuatro ambulancias a cargo, tenemos todo lo que es la puerta, las emergencias no son solamente COVID y nosotros las seguimos atendiendo. En ningún momento hicimos ni quita colaborativa ni nada como para hacer presión sobre ningún... Solamente queremos que reconozcan que somos merecedores de las asesores y que están dentro de un marco legal que tendrían que intentar amoldar. Claro, piden por enfermeros, los médicos también están incluidos. Nosotros por ahora estamos hablando por nosotros. Por ustedes, los enfermeros de guardia específicamente. Están todos invitados a colaborar con nosotros, los que quieren sumarse. Siempre estuvimos desde el momento que empezamos a sentarnos en la puerta de presencia, nadie se acercó con nosotros a aunar fuerzas y seguimos las mismas personas desde que comenzamos y somos las mismas. Rubén, ustedes recibieron esta ayuda que había dado el Gobierno Nacional cuando fue, bueno, después de este anuncio del presidente que el sistema de salud se había relajado, inmediatamente les dio algo así como 6.500 pesos, la verdad, una suma muy ínfima. ¿Ustedes la recibieron? ¿Qué pasó con eso? El último bono que dijeron que se iba a dar no lo percibimos, en realidad. Pero ya te comento, Cecilia, que no es una cuestión económica ahora. Es una cuestión de que el personal está cansado. Claro, tienen asistencia psicológica, tienen alguna contención, porque a ver, ya el sistema, el trabajo que ustedes tienen es tremendamente desgastante, han estudiado y se han preparado para eso. Pero como bien decías, sumado a esta situación de COVID, de emergencias, que ha hecho un desgaste emocional, físico, psicológico, ¿tienen alguna contención? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo que preguntan? El día a día es difícil, es muy difícil. Todos los días entramos y no sabemos que nos vamos a encontrar en el servicio. Yo estoy por entrar ahora en este momento y siempre es algo nuevo. La guardia hoy por día está explotada todos los días. Las horas laborales se hacen realmente eternas y somos, los enfermeros, somos la misma cantidad de personas y cada vez hay más trabajo. Y se está siendo difícil. Y vemos como, si bien los números dicen que está descendiendo y todo, nosotros no, yo no lo percibo así, por lo menos en lo personal. Yo siento que cada día hay más trabajo y cada día se siente uno más cansado. Rubén, atento a esto que decís, que no se trata de un tema económico, muchas veces uno evalúa que el trabajo y sobre todo lo que están haciendo en esta época, la verdad que es una tarea impagable, por denominarlo de alguna manera. Si a ustedes, y te reformulo la pregunta, si a ustedes les dijeran, bueno, perfecto, les damos 6 horas, pero vamos a descontarles esta proporción salarial, ¿lo aceptarían? Tendrían que venir con una propuesta y charlarlo con nosotros. Digamos, descontándoles esas dos horas que hoy trabajan. Ustedes siempre trabajaron 8 horas. Sí, si a mí me descontaran esas dos horas que yo hoy trabajo, yo tengo una, en mi recibo, tuvieron como 48 horas laborales semanales. Si a mí me lo descontaran, yo me preferiría ir a trabajar a una frutería, porque ganaría mucho más. Es el salario de un enfermero de guardia. Sí. En promedio, ¿no? Porque habrá gente con antigüedad, bueno, etcétera. Mirá, yo te puedo hablar sobre mi persona. Yo hace casi 8 años que estoy dentro del sistema integrado, hace 7 que pertenezco a la guardia, y mi sueldo no ha superado nunca los... Creo que el último sueldo que me acuerdo que tuve, que fue este del mes pasado, llegó a los 40 y pico mil pesos. Claro. Con todas las extensiones, con las horas nocturnas, con las 48 horas, porque mi sueldo básico es de 22 mil pesos. Ajá. Sí, claro. Con todo lo que se va sumando, que después, por ahí a la hora de un aguinaldo, no mueve el amperímetro. No. Bueno, ojalá Rubén, bueno, sean escuchados, sean recategorizados como se merecen, como personal de salud esencial. Una lucha que viene de hace bastante, pero claro, cuando suceden estas situaciones, ahí están al frente, ¿no? Ustedes trabajando, peleándola, como bien decía, sin haber cortado nunca el servicio, seguir trabajando, pero bueno, necesitan ser escuchados y también necesitan un poco una palmadita, no solo el aplauso, sino también que los consideren como son, ¿no? Personal indispensable. Incluso eso era algo que dentro del grupo siempre se estuvo diciendo este último tiempo, súper agradecidos con toda la ciudad de Tandil, que nos ha apoyado un montón, un montón, estamos súper agradecidos, no sabíamos que había tanto cariño de parte de la ciudad, y nada, agradecerle a todos por el apoyo que nos han brindado y la paciencia que nos tienen, que bueno, que si antes los tiempos de espera eran muchos, ahora son mayores, la verdad que la gente se lo ha tomado muy bien dentro de lo que cabe. Bien, Rubén, por último te pregunto, ¿están previstos más manifestaciones? Bueno, ya sabemos que se han movilizado al Palacio Municipal, que también han hecho visible este reclamo a través de distintas pancartas, ¿está previsto algún tipo de nueva manifestación? Y ahora en este momento estamos sujetos a lo que está en el DNU de la fase 1, que bueno, que nos impide circular libremente en este momento, por ahora va a ser intentar visibilizarlo, y nada, más que eso no vamos a poder hacer hasta que esto no cambie. Pero sí, la idea es seguir mostrando que hay una problemática, porque mientras esté la vamos a mostrar. Claro, la Organización Mundial de la Salud, acá me acotan, bueno, está basada en estudios de alto impacto del personal que está en situaciones críticas, como la que nos estás describiendo, y hablan justamente de una tarea de 6 horas. Sí, porque ya nosotros no hablamos de que se merezca o no se merezca, estábamos hablando de que es así. Determinado. Sí, lo que no sé, ¿no está homologado en el convenio colectivo? No, eso no está homologado en el convenio colectivo, pero sí está en otras leyes, que ahora en este momento no me recuerdo, creo que no las tengo en la mente en este momento. No, está muy bien, está muy bien. No tiene por qué andar con el libro, de leyes y artículos específicos. Rubén, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal de la ecuación, muy amable. Gracias a ustedes por el apoyo. Gracias.